El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos que tal les saluda Carlos Alfaro León bienvenidos a esta entrega que estamos realizando en el canal de YouTube que llega a ustedes por cortesía de la empresa nicaragüense de electricidad en el generando energía limpia a través de sus plantas hidroeléctricas la reinaga carlo fonseca centroamérica en él es la empresa líder en todo el país en la generación hidroeléctrica recuerden todos usted busca cómo optimizar el funcionamiento del motor de su vehículo aplique las lubricantes de lo ursa javelin y supreme que son distribuidos por localza la empresa líder en todo el país y para convertirse en un profesional bilingüe para estudiar el mejor inglés debe de hacerlo en la mejor universidad de Nicaragua universidad americana UAM quiero manifestarles a todos que hoy tenemos aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León una entrevista muy importante donde tiene que ver mucho román chocolatito gonzález hace un año román perdió una decisión bastante polémica frente a juan francisco el gallo estrada uno de los jueces de nombre carlos sucre vio perder a román por amplio margen carlos fue suspendido por la asociación mundial de boxeo carlos nunca habló carlos ahora nos regala por primera vez de manera pública sus declaraciones como vio la pelea y cómo ha vivido estos últimos 12 meses luego de la pelea chocolatito gallo estrada parte 2 que reiteramos desembocó en una decisión que fue adversa a los intereses de chocolatito gonzález aquí tenemos al juez lateral de esa pelea chocolatito gallo estrada 2 carlos sucre hablando en el canal de youtube de carlos alfaro león que recuerda la noche del 13 de marzo del año pasado durante la pelea chocolatito gallo estrada bueno el recuerdo lógicamente es una gran expectativa una emoción porque dos grandes campeones mundiales iban a enfrentarse en una pelea que generó mucha expectativa una alta tensión y en efecto cumplió la expectativa de que fue altamente competitiva y reñida me acuerdo de manera que recuerdo pues que eso eso es un grato recuerdo de la pelea y una gran experiencia nuevamente de trabajar en una pelea de tan alto perfil claro que le pareció el combate el desarrollo de este el ambiente que se tejió en la previa de chocolatito estrada 2 bueno como toda pelea digamos que se significa en grandes escenarios y donde se crea una gran expectativa por la pelea y por los peleadores básicamente no era un ambiente digamos de expectativa y tensión no y se sabía que la pelea iba a ser muy reñida como en efecto resultó ser carlos la polémica muchos la direccionaron a la puntuación que usted dio 117 111 muchos dijeron fue una pelea cerrada como fue posible que el juez lateral carlos sucre haya dado una puntuación donde el ganador gallo estrada obtenía seis puntos sobre su oponente chocolatito gonzález a usted lo flanquearon a usted lo cuestionaron a usted le direccionaron muchos epítetos pero con sus propias palabras cuál fue su criterio para dar una puntuación como tal bueno gracias por la pregunta pues permite aclarar una serie de cosas no en primer lugar yo creo que vale la pena puntualizar que de los tres jueces dos jueces vimos la pelea a favor de estar en 117 111 otro de 115 103 si podemos analizar las dos tarjetas de los dos jueces que vimos ganar estrada por mayoría hubo única únicamente un round donde yo di 19 a estrada y el otro juez dio 9 10 si ese si eso no ocurriese las dos tarjetas hubieran sido 116 114 sin embargo como ese eso no se dio y ahora podemos ver por qué no se dio entonces se hubo la tarjeta mía 17 11 el otro juez 15 13 y a mí se me criticó y al otro bueno en realidad lo que se criticó aparentemente no fue tanto la decisión como tal sino que la tarjeta mía está dictaba digamos en un rango en dos puntos de la del otro juez usted cree que no se equivocó en la puntuación de la pelea pero déjame responderte en dos partes primero déjame permíteme hablarte de mi criterio mejor dicho el criterio general los lineamientos generales para evaluar una pelea de boxeo según dicen los libritos el número de golpes efectivo efectividad agresiva y defensiva y deportivo básicamente pero son cosas bastante genéricas no mi criterio particular el siguiente el la cantidad de daño infligida por un boxeo ahora otro a través de golpes legales como se mide ese daño se mide en base a la cantidad de golpes conectados y a la calidad de golpes conectados la calidad de golpes conectados tiene a su vez dos componentes la potencia del golpe y la ubicación del golpe entonces con ese pequeño modelito digamos que uno tiene internalizado verdad es el criterio que yo particularmente uso para evaluar una pelea de boxeo la otra parte de la pregunta es si había posibilidad de que uno rectificará o que puede haber algún error no en entonces déjame hablar de dos errores y la posibilidad de cometer errores hay dos una es la imperfección del juez y la subjetividad del juez precisamente por lo que tú decías que hay veces que uno puede ver la pelea de una manera y hay otro pues que puede verla de otra manera o un periodista o el fanático los jueces estamos entrenados y concentramos todos los tres minutos en algo estamos disciplinados y concentrados en eso ahora eso no quiere decir que uno va a estar digamos los demás van a estar equivocados y no 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 uno no puede tampoco pecar eso pero es posible que uno puede digamos cometer bueno déjame decirte que la pelea la vida después y en televisión que es distinto a verla en el ensayo y la evalué y mi puntuación final fue no 17 12 0 15 13 carlos cuando terminó la pelea yo vieron muchísimos comentarios en redes sociales en twitter hubo periodistas connotados que también dieron su veredicto y no estaban de acuerdo con la puntuación de carlos sucre en ese momento cuando carlos sucre observa su nombre en redes que está se ha convertido trending pero todos los comentarios y los escritos están en torno a una puntuación decían los periodistas equivocados que pensó carlos sucre que sintió carlos sucre bueno cuando terminó la pelea yo no sentía nada de particular cuando era la puntuación yo dije bueno aquí hubo una división dividida para mi tarjeta de comparación a las otras fue más amplia pero realmente yo no me eso no me causó ni un mayor incomodidad evidentemente cuando a los pocos minutos de terminar la pelea no empieza un tuit de un fanático cualquiera en este caso el fanático el apellido era yueng y entonces él dice está el juez sucre le robó la pelea de chocolatito hay que expulsarlo del boxeo esas son cosas que está dentro de lo posible cuando le gustó la pelea acto seguido el presidente de la asociación mundial el boxeo entidad donde yo me he dedicado por 34 años con carácter de exclusividad a los pocos minutos de la pelea dice tiene razón tiene razón que hay que expulsarlo del boxeo por supuesto eso crea una matriz de viral y eso fue lo que se logró de manera que este es el tipo de situaciones que son absolutamente absurdas y sin fundamento evidentemente que a una persona como yo que la primera vez que yo tuve una pelea de título mundial fue el año 1984 y desde allá a la fecha hecho 80 peleas de título en 21 países diferentes y que jamás jamás ha habido el ápice de una duda con respecto a una decisión aunque ha podido ser decisiones vividas pero nunca ha pasado esto es más yo estoy seguro que esto nunca ha pasado nunca nunca ha pasado esto del boxeo donde el presidente de la una organización que uno se debe históricamente verdad que yo estoy ahí muchísimo antes que estuviera él dicho sea de paso este lo 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 critica de esa forma esto fue el día 13 en la noche tarde el día 14 emitió una resolución ejecutiva donde ya por tuit había dicho que me iba a expulsar y el día 14 firmó una resolución ejecutiva que recibí yo por correo electrónico el día 15 donde decía que en vista que estaba suspendido total que no se sabe muy bien si expulsión suspensión al día o suspensión el día o y esto fue digamos sin yo tener la oportunidad de de ni siquiera decir bueno yo pienso es cosa aquí dicho en términos jurídicos dice violó las normas más elementales de la defensa y del debido proceso y además de todo en términos míos particulares los ciudadanos el día a pie se se violó las normas más elementales de decencia educación ética y lealtad porque esa cosa no se hace usted tiene que cuando ha habido ellos es controversiales que hay mucha normalmente hay un panel de jueces que es convocado por la autoridad competente que llamas el presidente de la de la organización lo que sea se evalúa la pelea es más yo en muchísimas oportunidades he sido convocado para trabajar en un panel de jueces precisamente para ver si hay una revancha directa o si hay un juez que actúo de una forma del escorfo de algo distinto todas estas cosas son normales lo que no es normal fue el formato que se utilizó y que conllevó como tú bien dices pues el sometimiento al escarnio público a un linchamiento virtual público con bueno con amenaza de muerte una cantidad de cosas bueno eso está todo dentro de lo que todas esas cosas yo yo las entiendo no a nivel del del fanático y hay gente que son por supuesto con ciudadanos con cholatito y todo lo siente más fuerte y yo entiendo eso y lo respeto lo que lo que sí lo entiendo es el formato total y absolutamente anti institucional y antiprofesional verdad para que una trayectoria inmaculada verdad la 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 intenten destruir incluso el mismo mendoza júnior dijo que no iba a hacer falta ningún tipo de evaluación eso lo dijo por otro tuit dicho sea de paso esta la suspensión también la mandó por tuit mandó por correo electrónico pero mandó por redes sociales aquí hay dos situaciones carlos yo que quiero agradecerle a usted por estar conversando aquí en este canal donde la mayoría de las personas que en estos momentos están conectados con nosotros son nicaragüenses y todavía tienen mucho así lo sentimos pues se fresca la herida de que generó la derrota de román chocolatito gonzález en resumen de lo que me está comentando y me parece llamativo de esta cara es que cuando usted miró la pelea por televisión y la apunteó por segunda vez me ha pasado a mí muchas veces entonces miró una pelea distinta a lo que vio en vivo estando ahí a la orilla del cuadrilátero estando la noche de la pelea usted vio una desventaja de seis puntos de chocolatito ante el gallo viendo la pelea por televisión miró siempre ganador al gallo estrada pero con ventaja de dos puntos 115 113 que eso se traduce a un round más a favor del gallo ganado y un round menos de chocolatito gonzález correcto entonces en síntesis carlos podemos aducir de que su puntuación en vivo y directo a la noche de la pelea usted pudo haberse equivocado es posible o en todo caso fue una puntuación distinta a la que yo vi por televisión y con esto quiero digamos repetir mencionó otra vez que no necesariamente lo que uno ve por la televisión va a ser exactamente lo que lo ven al ring por eso que decía que muchas veces cuando hay mucho intercambio de golpe pelea en el infight y golpes en los planos medios ahí estando uno en ringside uno se da cuenta mucho más fácil decir un golpe pegó aquí con el costado o el codo o hasta qué punto el golpe se distribuyó se distribuyó entre el antebrazo y el costado a título de ejemplo entonces ese tipo de cosas hace que y muchas veces hasta por ejercicio digamos de ver peleas en ringside y ver peleas en televisión digo caramba déjame ver como y realmente me he dado cuenta que muchas veces a veces coincide sobre por supuesto cuando son peleas muy fáciles evidentemente conducir pero con peleas muy competitivas como ésta pues puede haber ese tipo de diferencia el asunto radica muchas veces carlos que aquí en nicaragua la mayoría vimos ganar a román chocolatito gonzález y se pone en manifiesto y juega un papel fundamental usted lo destaca usted mencionaba que no fue la manera correcta pero la historia al final va a reflejar amv suspendió a carlos sucre por una puntuación que tal vez no es por una puntuación que no estuvo acorde a la realidad de lo que se vio en el cuadrilátero eso es cierto violando todas las normas del debido proceso y derecho a la defensa pero pero es ciertamente tu aseveración y quedará así y por eso es que yo digo que esta entrevista permite tratar de poner las cosas más en contexto déjame agregar que incluso dentro de estas personas que fue totalmente solidaria conmigo fue uno de los fue el presidente de una de las organizaciones sancionatorias mundiales de boxeo que un caballero y yo no tengo nada que ver con esa organización sin embargo fue completamente solidario conmigo porque sabía que esas no son las formas eso no quiere decir que no haya posibilidades de decisiones controversiales donde que la digamos a nivel institucional las cosas tienen que manejarse de forma institucional y profesionalmente cosa que lamentablemente no sucedió si se si se topara con chocolatito gonzález si chocolatito gonzález viniera de frente a usted y usted va al frente a él y usted dice este chocolatito gonzález que que se imagina que le diría este chocolatito yo le diría te felicito eres un gran campeón lamento esto que pasó pero te admiro mucho como boxeador como campeón y además de todo hay algo que es muy importante de chocolatito y es que después de que él perdió las dos veces con un visaje todo el mundo no ha apostado un centavo a chocolatito y el tipo demostró la talla y la calidad que tiene para sobreponerse a todo eso y entonces uno recuerda por ejemplo a un gran ídolo del boxeo mundial latinoamericano en nicaragüense que es alexigarguello y entonces yo creo que es un legado no yo creo que chocolatito es un portento de boxeador y y te digo lo admiro mucho y le diría te felicito y un abrazo la historia la historia del boxeo va a reflejar lamentablemente así tiene que existir algo extraordinario para limpiar la imagen de carlos sucre porque todo lo que se tejo alrededor va a la historia a reflejar de que fue una uno de los trabajos laterales más controversiales en la historia de este deporte más controversiales por lo no decir según la historia más pobre en cuanto a lo que se vio en el cuadrilátero quiero agradecerle siempre y reitero si hay algo sí que tengo que destacar de carlos sucre es su amabilidad y ser una persona de respeto en ningún momento en medio de que constantemente le manifesté mi desacuerdo con su puntuación siempre mantuvo la cordura y eso pocas personas lo hacen carlos bueno muchas gracias por la entrevista carlos y estamos completamente a la orden muchas gracias ahí teníamos muchas gracias buenas noches le agradezco mucho ok bien amigos ahí teníamos al juez de boxeo ex wba o bien wba como se le conoce de la amv carlos sucre dando su punto de vista de lo ocurrido esa noche y de las consecuencias que ha atravesado producto de que la amv lo a lo ha suspendido no ha tenido acción en los últimos meses recuerden usted debe de soldar con la mejor soldadura que hay en el país soldadura lincoln electric son distribuidas por casa mcgregor soldaduras lincoln electric y a todos los amigos que siempre están conectados con nosotros hay que darle clic en suscribirse clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo usted sea el primer gran conocedor de la mejor información deportiva nacional e internacional sólo aquí en el canal de youtube de carlos alfaro león pasen la bien hasta nuestra próxima entrega el canal de youtube de carlos alfaro león fue presentado por un saludo a los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.